Y tres minutos pasan de la... de la veinte horas, estamos en Matías a la tarde por la Timbó. Vamos a información sobre el espacio cultural Ignacio Espino, sobre Elesie. Vamos a hablar un poquito sobre Elesie, que es el espacio cultural Ignacio Espino. Elesie, como dije recién, nace bajo... bueno, vamos a un poco de historia. Muy bien. El espacio cultural Ignacio Espino nace bajo el objetivo de rescatar, a través de un proyecto artístico, social, cultural y educativo, la historia edificación del antiguo galpón de cargas de Afe San José, Uruguay, patrimonio arquitetónico industrial de los maragatos y legado de los ingleses. Elesie está administrado y gestionado por Intermedios Producciones. ¿Qué es Intermedio Producciones? Primera productora de la ciudad de San José, Uruguay, abocada a la producción artística profesional. Nace el 25 de junio del año 2005 y se funda como Asociación Civil el 11 de abril del año 2011. Uno de sus fines de la administración y gestión del espacio cultural Ignacio Espino, Elesie, repito, en la ciudad de San José de Mayo, espacio donde también se encuentra en su sede. ¿Por qué Ignacio Espino? Homenaje en vida a Ignacio Nacho Espino por incentivar en el departamento de San José no solo el teatro, sino también la cultura general del medio. Luchador y soñador, homenajearlo a él, está bien homenajear a nuestro equipo. La madrina de Elesie, la actriz Jimena Pérez es la madrina artística de Elesie, integrante desde el año 2008 del elenco estable de la Comedia Nacional. Nace en Villa Rodríguez, ciudad de Rodríguez, también en departamento de San José, y es considerada por distintos directores como una actriz muy versátil, llena de plasticidad, fuerza y vigor en el escenario. Siendo una adolescente, Jimena se acerca al teatro, estimulada por el propio Ignacio Espino. Área de formación artística de Elesie, la enseñanza artística en el plano educativo no formal es una de las prioridades de Elesie, apostando a docentes de reconocida trayectoria y con altos niveles de capacitación. El área de formación artística está compuerta por áreas artísticas, áreas artísticas, áreas artísticas, áreas artísticas, áreas artísticas y áreas salud. Club de amigos de la cultura de Elesie. Este club está integrado por empresas e instituciones que apoyan a Elesie a través de pequeños aportes económicos o trueques. El equipo de Elesie está conformado por Julio Persa, que es el director y es actor licenciado en ciencia de la comunicación. Gestión cultural, Leonardo Urrutia, gestor cultural, madrina artística de Monjimo Recién, Jimena. Secretaría, Bruno Piru González. Ahora sí, repito, secretaría Bruno Piru González. Asistente de equipo, Mariana Calero. Diseño y desarrollo de Website, Lucio Durán, LDS. Mantenimiento de Website, Andrés Mora. Diseño gráfico, Martín Otero. Sabía que durante 10 años el antiguo galpón de carga de AFE de San José fue un espacio destruido producto del abandono y hoy el edificio cuenta con salones, sala de ensayo, sala de reuniones, taller, administración, sala de espectáculo, con una capacidad para 70 personas y más de un centenar de personas que hacen uso semanalmente de esas instalaciones. Sabía que si tienes una propuesta para desarrollar en nuestra sala la puedes presentar mediante el formulario de solicitud de sala descargándolo desde nuestro sitio web www.esie.com.uy o solicitando en nuestra administración. Bueno, esto es un poco de la historia del ESIE. Seguimos con el ESIE y a ver si esto no es extenso, vamos a escuchar. Este video lo vamos a escuchar ahora después del bloque. Ahí está. Vamos a guardarlo, así no se nos pierde. Este video lo vamos a escuchar en unos instantes, que dura 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto, vamos a ver otro tema relacionado al espacio cultural Ignacio Epino. Ya leímos, vamos a leer un poco más de noticia. Algunas novedades que tenemos. Este, cierto, no se tranca. ¡Ay, taquete quieto! Patrimonio, opa, quieto. Patrimonio invisible construyendo cultura viva. Mientras que se cargue la página, repito, Patrimonio Invisible Construyendo Cultura Viva. Muy bien, estamos esperando que se cargue. Son las 20 horas 39 minutos. Patrimonio Invisible Encuentro Conversatorio Patrimonio Material e Inmaterial. 6 de abril, o sea, el sábado, ¿no? Sí, el sábado, 6 de abril, de 16 a 19 y 30, Zona Afe, San José, Uruguay. Esto es a través de intermedios producciones en conjunto con Espacio Cultural Ignacio Epino, Oficina de la Juventud del Gobierno Departamental, Comparsa La Esplanada, Fortunata y LV Bar Comunican, el lanzamiento del encuentro conversatorio Patrimonio Invisible Construyendo Cultura Viva, proyecto seleccionado en el marco de la convocatoria internacional del programa intergubernamental y Ver Cultura Viva, apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo. El objetivo en la convocatoria fue apoyar eventos cuya forma de gestión se desarrolla a partir de la articulación y el trabajo conjunto de organizaciones colectivos, culturales y pueblos originarios que fortalezcan la gestión cultural local y que tiendan a fomentar, enriquecer, fortalecer y visibilizar producciones culturales comunitarias tanto en el campo artístico como para la construcción de ciudadanía y la valorización de las identidades dentro del espacio cultural iberoamericano. A la convocatoria se postularon 110 proyectos, de los cuales fueron habilitados 89. Las candidaturas serán provenientes de los 11 países integrantes del programa Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, El Salvador, México, Guatemala, Chile, Costa Rica, Uruguay y España. El proyecto postulado por Intermedios Producciones fue el único seleccionado por Uruguay. La propuesta Patrimonio Invisible, Construyendo Cultura Viva, apunta a generar un espacio de encuentro, reflexión y visibilización sobre el patrimonio vivo, sobre el patrimonio inmaterial y su diálogo con el patrimonio material, rescatando la historia y la memoria de la zona de la antigua estación de ferrocarriles del Estado en la ciudad de San José de Mayo, donde tienen base territorial los proyectos socioculturales, intermedios, producciones, espacio cultural, Ignacio Pino, oficina de la juventud y compársela del Planada, así como las empresas Fortunata y LV Bar. La zona que durante años estuvo abandonada fue apropiada por colectivos que rescataron un espacio patrimonial olvidado. Actualmente los colectivos trabajan cada uno con identidad propia, pero de forma mancomunada en la mejora del barrio y la zona. Este encuentro conversatorio propone poner en valor y establecer un contraste entre el ayer y el hoy, entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo intangible, finalizando los próximos meses con la inauguración de una fotogalería a cielo abierto. Las estructuras quedarán de forma permanente en el barrio, lo que permitirá la circulación de exposiciones. Se propone dos jornadas correlativas. La primera se desarrollará el sábado 6 de abril, donde estará enmarcado el encuentro conversatorio. La segunda jornada se desarrollará el 13 de abril, en la que los colectivos y empresas realizarán diversas propuestas sociales, artísticas y culturales, donde el público, además de participar, podrá fotografiar dichas actividades en convivencia con la zona para la posterior realización de una exposición a cielo abierto. El encuentro conversatorio se estructurará en tres instancias, a cargo de diversos profesionales de las áreas artísticas, sociales, culturales y arquitectura. Plenario. Bienvenida. Tres mesas simultáneas de trabajo y el plenario. Las inscripciones previas para participar de las mesas de trabajo se pueden hacer enviando nombre, apellido e indicando nombre de la mesa al e-mail info arroba intermedios producciones punto com punto uy, repito, info arroba intermedios producciones punto com punto uy o al whatsapp 098 799 524. Repito, whatsapp 098 779 524. Esta es la información relativa a la actividad del próximo sábado 6, 6 de abril. Bien. Vamos a otra información relacionada. Vamos con las inscripciones, vamos con las inscripciones abiertas. Este, vamos a, opa, vamos a ver. Vamos con las inscripciones abiertas del SIE. Este, bueno, dice que están abiertas las inscripciones. Bueno, esto ya se pasó. Así que esto es una información, este, poco viaja, por decirlo así. Así que, bueno, este, para comunicarse con, con, con intermedios producciones pueden hacerlo a Cata. Dirección, Manuel de Rodríguez 610, antiguo galpón de Afe, e-mail info arroba intermedios producciones punto com punto uy, teléfonos 4343-4659, celular 098 779 524, horarios, administración de lunes a jueves de 17 a 23 horas, viernes de 17 a 20 horas. Esto es sobre lo relacionado con el SIE. Y le vamos a dejar 15 minutos, más o menos, de video, que habla un poco de, bueno, el video oficial del Espacio Cultural Ignacio Pino. Dejamos con este video y después, o sea, yo me voy del aire ahora, de Matías a la tarde, me pido ahora de ustedes, agradeciendo por la presencia, también por el Facebook Live, Matías Amalio y el Benzo Marcel, tanto en vivo como en diferido, cuando lo vean, cuando quieran. Y bueno, por la radio queda el video del Espacio Cultural Ignacio Pino por Intermedio Producciones Video Oficial. Yo me pido, nos vemos mañana a las 19 horas para compartir más Matías a la tarde en el último día de la semana, viernes, viernes 5 de abril. Buen descanso, vamos arriba con todo, chao, chao, y le dejamos el video, después del video se queda con la buena música hasta la medianoche. ¡Arriba!